Dice, a ver, tengo que quitarla, esperarla todo, si yo tengo, si yo puedo, no puedo, muy llena no le gusta, eh, pero así, no, o sea, le gusta el chapocadero, si le gusta el chapocadero, no me va a ahogar, ya la viste, llena, o sea, si ve por qué, si se está ahogando, va, y si me quiere tirar toda el agua. Si no me vayan a bañar aquí. Oye, ¿te quieres bañar? No, déjala, déjala. Mete la cara, mete la cara. ¿Qué? Si estoy ocupada. Tengo una misión. Tengo algo, ponme bien. No, es mío. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te trata de hacer? Mamá, está jugando. Está jugando. Eres una máquina, Zelda. Zelda. Está mojada y bien fe. No es mi mejor look. I'm working right now. ¿Quién sabe por qué la dio por...? Mótala, Zelda, mótala. Oh, wow. Zelda. No me gusta esta agua, ni lo que tenga que ver con ella. ¿Hace que se lo vas a lavar el recipiente antes de tirar el agua, Zelda? ¿Eres un perro de agua, Zelda? ¡Glávamelo bien! ¿Eres un perro de aguas? O sea, de chapitadero, por favor. Le voy a cuidar a lo que... ¡Muérdela! No tiene nada. Te vas a meter a la alberca, ¿no? De todas maneras. Sí, traigo mi cámara. Traigo cámara, no me ha hecho sangre. Ve la, Zelda, está loquita. ¡Aww! Está loca. Pues, Zelda, así no te vas a aliviar, ¿eh? Ajá, no. Tiene gripa y bueno. Ay, Dios mío, porque esta no la puedo pillar. A ver, a ver, a ver. A ver. Tienes ocupada. Tiene una misión. Ay, menú, ya me quiero un hijo Está loquita O sea, muerde el agua que está abajo Y el tope Sí, descansa, Zelda, descansa Sí, Zelda, no es tu mejor look, ¿eh? No, eso, no A ver, Zelda sonríe para la cámara Zelda Estaba mojada Trae algo verde en la cara No, yo acabo contigo y dices ¡Mígate, maldita! Esta es la que me mojó el día que me caí en la alberca ¿Me recuerdas? Pues toma, toma Mira lo que yo te puedo hacer Viva La voy a agarrar descuidada La voy a agarrar descuidada Agarró un limón Si lo muerde Vale Celda, realmente si no es tu mejor look Yo te veo así, no te compro Probé esto a una deportista Celda Celda Ay que mensaje Celda No, no te ahogues Cómo suenan las patitas Tienes que comer, Celda Es puro pelo Celda Celda Adiós Cómo suenan las patitas Tienes que comer, Celda